Jueves 20 de julio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Por inseguridad en la capital, su gente se siente vulnerable en calles. Deportistas colimenses carecen de becas para su desempeño. En lo que va del 2023, Colima con más de 130 toneladas de limón. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.